La Juana de Navidad Número 2 Parisina de Ginebra Parisina de Ginebra El ejido de la Ponderosa por Mentira de los Reyes John Alexander Montoya Número 3 El Osa de San Francisco Cónsul de Gran Dinastía Por Chapolera de San Francisco Monta Rubén Darío Marín El Ebro de la Nación La Ponderosa de San Francisco un saludo Número 4 para Luna del Trébol. Onix por imagen del rincón monta Roberto Carlos Arias. Número 4 para Luna del Trébol. Número 5 para Góndola de Villa Inés. Número 5 para Góndola de Villa Inés. Número 5 para Luna del Trébol. Número 5 para Luna del Trébol. José Antonio Martínez, su criador, propiedad del jazmín en Tuluá Valle, Monta Jorge, Iván Betancourt. Número 1 para Juana de Navidad. Certifícate como técnico en Administración, Ganadera y Producción Agropecuaria. El Politécnico Sianco en tan solo cuatro semestres con los mejores convenios para las prácticas. Sianco www.sianco.edu.com Número 4 para Número 4 para Número 3 para Número 4 para Número 4 para Número 4 para Rústol, la competencia. Estamos dando la categoría de los que en el cielo están formando a la profesión de la ley de la Iglesia. ¡Solta! ¡Gracias a todos! Estamos observando la categoría número 28, 28. Espotrancas en proceso de adiestramiento de 36 a 48 meses de edad. ¡Gracias a todos! Vaya de nombre de Luna del Trébol, 42 meses de edad, una hija de Onix en Imagen del Rincón. Su abuelo materno, Az de la Graciosa, propiedad del Trébol en Criero Canaán, en Rosomonta, Roberto Carlos Arias. Abuelo materno, Az de la Graciosa, criador y propietario, criadero en Trébol. Este en el plan se encuentra en el criadero Canaán, en Rosomonta, Valle del Cauca, Juan Carlos Arias. Es su montador número 4, Luna del Trébol. Categoría número 28, Las Potrancas en proceso de adiestramiento de la Trocha y el Galope. Soya, consciente de la naturaleza de los caballos, ofrece una línea de productos especializados para cada etapa de vida. Campeón y fortín. La línea quina de Soya. Deliciosas, exquisitas, Big Burger, las mejores hamburguesas de todo el condado. Big Burger. Big Burger. Gracias por ver el video. Pongamos en movimiento la potranca con el número 2. Una potranca bien llevada en su proceso de adiestramiento con un buen ejercicio en esta presentación. No tiene nivel de fortaleza en la parte posterior que nos muestran los otros dos ejemplares. En el conjunto da ventaja respecto al balance que nos muestran las potrancas que la van a superar. Ella cierra el marcador para este ejemplar número 2, la cinta roja del segundo lugar. Pongamos en movimiento las potrancas número 1 y número 4. Dos potrancas con un mejor conjunto, con buena prueba individual, con buen agregado por manejo, buenas características trochando y también con buena disposición para galopar. La diferencia, la rapidez en la ejecución, una potranca más elástica, más rápida, con mayor energía, con mayor fortaleza en la pisada. Galopando también nos muestra un mayor grado y nivel de impulso. El título de mejor para la potranca número 4, cinta azul de primer puesto para la potranca número 1. Y se declara como mejor potranca en proceso de adestamiento de la trocha de galope de la cuarta que se llama Luna del Trevo, la valla de 42 meses hija de Onex en imagen, propiedad del Trevo, montó Roberto Carlos Arias. Primer lugar para Juana de Navidad, una hija de Aarón en fortuita de la Luisa, propiedad del Jazmín, montado Riva Metancur. Segundo lugar para Parísina de Ginebra, una hija del Ejido de la Ponderosa de Mentira de los Reyes, propiedad de Diego Francisco Campo, monta John Alexander Montoya. Parísina de Ginebra, una hija de Aarón en fortuita de la Luisa, y la hija de Aarón en fortuita de la Luisa, y la hija de Aarón en fortuita de la Luisa, y la hija de Aarón en fortuita de la Luisa. Romana de Gü Geog crush en el Partico Campo, continúa en un parque de 23 enero de receptores y los Reyes. ¡Gracias!